Hola a todos, hello everybody, bienvenidos a Teacher Frank Learn English The Expressway. Antes que nada quiero mencionar que en estos videos estaremos utilizando una combinación de inglés y español para facilitar tu aprendizaje. A medida que avancemos te guiaremos cada vez más hacia el uso exclusivo del inglés. Te recomiendo explorar Duolingo para prácticas adicionales. También te sugiero visitar fset.org para que puedas tomar un examen de inglés y de esta forma ir viendo tu avance conforme vas viendo estos videos. Ambas herramientas son completamente gratuitas y los enlaces estarán disponibles en la descripción del video. Ahora bien, ¿qué vamos a hacer el día de hoy? El día de hoy vamos a aprender a Today we will learn how to name and count o nombrar y contar. Así es que para el final de este video van a poder nombrar las cosas y contarlas también. Muy bien. ¿Y cómo vamos a poder hacer esto? Para poder hacer esto usamos or to be able to do this we use everyday objects and numbers que son los objetos cotidianos y los números. Everyday objects and numbers. Repitan everyday objects and numbers everyday objects and numbers Muy bien. Antes de ver ¿qué son everyday objects and numbers? Primero vamos a ver ¿qué no son? Lo que everyday objects and numbers no son or what everyday objects and numbers are not. Ok, muy bien. En primer lugar, no se usan para identificar a las personas, animales y cosas. So, they are not used to identify people, animals, or things. Ni tampoco para saber contar o decir la hora. And also, not to know how to count or tell time. Ok. Entonces, ¿qué son los sustantivos propios or proper nouns? Aquí tenemos a Regina de Mean Girls que dice, question, Is internet still a proper noun? Al parecer, la palabra internet es un nombre propio o un sustantivo propio y estos requieren llevar mayúscula como puede ser el planeta Mercurio o por ejemplo Marte o el mes de enero January. Los nombres propios en inglés llevan mayúscula al inicio. En español no pero en inglés sí. Internet antes llevaba mayúscula internet pero creo que ahora ya no es muy necesario ponerle la mayúscula ¿verdad? Y esto es importante saberlo porque vamos a estar viendo este tipo de sustantivos ¿verdad? Algunos no tan propios sino más comunes pero de todos modos es importante saber esto. Ok, ahora vamos a ver lo que everyday objects and numbers sí son what everyday objects and numbers are. Sí nos ayudan a distinguir entre cosas importantes ¿verdad? or to distinguish among important things y también a ubicarnos con respecto al tiempo or to see ourselves in relation to time muy importante estos conceptos y en esta clase vamos a ver los elementos para expresar estas ideas y para desarrollar estas habilidades Ok, muy bien primero vamos a ver everyday noun or sustantivos cotidianos tenemos common objects que son los objetos comunes como computer si quieren ir repitiendo después de mí cada palabra computer computadora table mesa chair silla phone teléfono book libro car garro coffee café tea té Ok, muy bien ahora foods or comidas apple manzana banana plátano bread pan rice arroz beans frijoles Ok, excelente recuerden repetir la palabra en inglés animals animales dog perro cat gato bird pájaro fish pez an elephant elephant elefante ok, si quieren pausar el video tomar apuntes de estas palabras continuamos ok, los números hay dos tipos principales de números cardinal or ordinal cardinal u ordinal ¿qué es el cardinal? ¿qué es el ordinal? vamos a ver primero el número cardinal hace referencia a la cantidad for example we have I have one computer tengo una computadora right she has two books ella tiene dos libros ojo aquí la tercera persona como ya habíamos visto en videos pasados cambia el verbo con he, she or it in this case the have a has she has two books ella tiene dos libros we also have they have three apples ellos tienen tres manzanas ok one, two, three tenemos aquí los números cardinales de cantidad right ahora los ordinales hacen referencia al orden or order right so let's see some examples give me the first apple please right como vimos en imperativo en el video pasado dame la primera manzana por favor right vamos a suponer que hay varias manzanas la primera right give me the first apple or this is my second coffee today esta es mi segunda taza de café o mi segundo café hoy right and the third elephant is beautiful el tercer elefante es hermoso right so estos hacen referencia al orden o el posicionamiento dentro de varios otros números right primero segundo tercero first second third y se diferencian de los cardinales porque los cardinales son de cantidad right quantity ok continuamos vamos ahora a ver unas expresiones en inglés y vayan anotando el nuevo vocabulario excuse me disculpe disculpa en inglés no existe la diferencia entre tú y usted right so excuse me disculpa que hora es what time is it y la persona dice eres four son las cuatro y media four thirty ojo aquí que y media no es half en el inglés británico sí pero en estadounidense es thirty right it's four thirty ok thank you de acuerdo o está bien gracias siguiente conversación could you please tell me what time it is me podría decir por favor qué hora es sure por supuesto it is five o'clock son las cinco en punto a clock en punto gracias thanks thanks right ahora when is the party cuando es la fiesta well the invitation says at night right en la noche la invitación dice en la noche at night y la última conversación o el último intercambio what do you do in the morning qué haces en las mañanas o por las mañanas what do you do in the morning la persona responde trabajo I work but pero descanso los fines de semana but I rest on the weekends right y estas frases ya son fijas in the morning on the weekend at night o'clock en punto 30 la media en excuse me disculpe disculpa por favor pónganle pausa al video y tomen apunte de estas expresiones ok muy bien continuamos so ahora les toca a ustedes hagan de cuenta que están de vacaciones como ahorita de seguro lo están y también piensen que están en la playa o si están en la playa aún mejor le van a escribir a un amigo le van a contar algunas cosas entonces empieza querido amigo dear friend cómo estás how are you I am in yo estoy en y aquí ponen el nombre de algún país o alguna ciudad con mayúscula right estoy en tal lugar porque yo because I por ejemplo pueden decir porque me encanta algo que hay en esa ciudad right o en ese lugar I have a y aquí van a poner el número de días que tienen de vacación right a five day vacation a seven day vacation this is my time in este es mi primera segunda tercera vez en la ciudad que mencionaron en la que estaban I have my y aquí pueden poner la cantidad de alguna mascota que tienen o de algún objeto right I have my two three four cats fish with me conmigo right desayunamos we have breakfast aquí una de las expresiones que acabamos de ver right and we dance y bailamos también una de las expresiones que acabamos de ver the mail comes at el correo llega a las algo y media right thirty esta es mi primera segunda tercera carta para ti this is my letter to you espero que estés bien I hope you are well sincerely yours sincerely yours es como se puede escribir al final de una carta es formal y aceptado este ejercicio se encuentra en la descripción del video para que lo puedan copiar y pegar en los comentarios y yo pueda darles una retroalimentación póngale pausa al video hagan el ejercicio y enseguida lo vamos a revisar ok muy bien listos respuesta posible or possible answer es la siguiente y dice dear friend how are you I am in Cancún because I love the beach me encanta la playa I have a three day vacation this is my second time in Cancún I have my two dogs with me we have breakfast in the morning and we dance at night the mail comes at 6.30 this is my first letter to you I hope you are well sincerely yours ok si quieren pausar el video y checarlo que aprendimos a hacer el día de hoy what did we learn to do today aprendimos a nombrar objetos y contar we learn how to name objects and count muy bien espero que les haya gustado el video del día de hoy gracias por acompañarnos hasta el final y esperamos verte en el próximo bye bye